¿Qué onda Luisito querido? ¿Todo tranquilo? Deseo que estés haciendo linda noche Rey Justo llegaste para un momento importantito Porque vamos a hacer la reacción a la nueva actualización de Argentum Acaba de haber una actualización en Argentum Ahora, esto son las 20 y 32 a la hora de que mandaron el mensaje Y son las 21 y 16, ok O sea que pasó recién Estamos a 9 de octubre de 2023 Y Argentum 20, o sea el servidor de Hago 20 hizo una actualización Y vamos a hacer la reacción a ella Porque para mí, OJ Porque fue importante esta actualización Tal ante la reacción de una persona que empezó hace 17 días 18, 19 Totalmente nueva, 0 kilómetros O sea estoy arrancando con el mundo de Hago No es que jugué antes, ya lo saben los que me conocen Así que nada Siento y pienso que si bien es la opinión de alguien que no tiene experiencia También es una opinión objetiva De un jugador nuevo que ve todo nuevo Ayer hubo un poquito de revuelo ya Con mi comentario en el Discord Por el tema este de Lo que yo noté Que siento que tiene que ser una actualización muy pronta Esta de que no me parece lógico que una persona pueda levelear En una zona segura Y llegar a nivel 42 O sea Entiendo que haya gente que no quiera levelear afuera Porque se complican con los PK Entiendo que haya gente que tal vez esté ocupada Y es el único momento en el que puede tal vez levelear No tenga el 100% de sus sentidos Para poder hacerlo en una zona insegura Y le viene bien hacerlo en una zona segura Yo esa parte la comprendo No obstante No pero Porque no anulo eso Para nada Lo acompaño Sin embargo Lo acoplo Con que El juego de Argentum 20 O sea El juego de Argentum Más allá de AO 20 Argentum Online Se trata de un juego en el que de base Hay dos lores Criminales Y ciudadanos Y ellos dos Confrontan Vos podés tener la libertad de elegir ser uno O el otro Ok Pero entre ellos Tienen una rivalidad Este es un juego online Por lo que esos personajes Esas lores Facciones Son representadas por seres humanos Acá nace entonces Una rivalidad En base a la lore del juego Que hace que Te enfrentes cuando te cruzas con ellos No obstante Con esto de la zona segura Es aquí que se encuentran estas dos facciones Y no se pueden atacar Porque es una zona segura Entonces Si vos Todo tu juego Lo desarrollas En una zona segura Hay una parte del juego Importantísima Que no estás viviendo Que es la de pelearte Contra los P.K. Es la de estar en una zona segura Y que exista esa rivalidad Ese Esa Pelea ¿Entendés? Que hay Que es entre los P.K. Y los ciudadanos Eso da puntos de facción Que son importantes Matar a un ciudadano Matar a un P.K. Da puntos de facción Que son importantes para los clanes Cosa importante en el juego Entonces imaginate Que si vos morís En una zona insegura No en morir de Fallecer No en el sentido de Te perpetuás En el juego De estar solamente En zona segura Estás dejando de lado Un alore Que es la base del juego Que además Suma a Que si estás en una zona segura Lo normal sería Que no mueras mucho Porque estás peleando Contra NPCs La idea Si morís Podés morir Contra NPCs Si Pero hay menos probabilidad De morir Contra un NPC Que contra un P.K. Por ejemplo Si sos ciudadano Entonces Tus ítem No se van a caer Si morís menos Entonces el valor De los ítem Pasa a ser nulo Si vos nunca vas a morir Porque nunca salís A zona insegura Ni hablar de que No entrenás Pelear un P.V.P. Que es parte del juego Es parte del juego No es que Es como en Minecraft Picar bloques Es parte del juego No podés jugar Minecraft Sin picar bloques Bueno Argenturo Online La realidad es que Se trata de pelear Contra pecado De ser P.K. Y pelear contra ciudadanos Se trata un montón de cosas Pero una de esas cosas Y mucho muy importante Es esta lore de la rivalidad Entonces no es un dato menor Acá nace lo de mi comentario De que no puede existir esto Si entiendo que haya una zona En la que pueda sender Pero tiene que haber un límite Porque Si bien puedo No quiero extender mucho el video Porque las ondas reaccionadas Para la actualización Y no perderme En la actualización Que deben hacer Que es esta De lo que traje Capaz que después hago un video O capaz en este video Se desarrolla Pero no importa Hoy vamos a hablar De la actualización Pero Este temita De que entrenen En zona segura Para mi Es algo que se tiene que elaborar Y acá nace todo esto Que hay un revuelo importante Con este tema Tiene que haber un límite Porque yo no puedo estar entrenando Teóricamente Hasta el nivel 40 Ponele En una zona insegura Peleando con todo el mundo Y que una persona Lo haga en una zona segura O sea No tiene lógica Debería haber un O sea Es por un simple mérito Llegar al nivel 42 Requeriría Mínimo salir a la zona segura Insegura No puede ser No puede ser que no salga De la zona segura O sea Que realmente puedas subir De nivel a ese punto En una zona segura Pero bueno No me voy a perder Por eso Vamos a ver la actualización Que ojo Igual lo que acabo de decir Es importante Para lo de la actualización Porque yo ya más o menos Chumí en la actualización Porque la escuché de rebote Porque estaba conectado Recién con Ezequiel Que ahora no está conectado Pero dijo Uy Hay actualización Y más o menos Me iba comentando Pero bueno Parche Del día de hoy Lo voy a leer Y después voy a Hacer un análisis También vamos a mirar Un poco el chat Si quieren De lo que fue La reacción de la gente Pero bueno Notas del parche ¿Ok? No tiene números Se ve que no le ponen Números acá Tipo parche 1.20 No Notas del parche Novedades Nuevo evento abordaje Dos equipos De seis participantes Tienen que abordar Doce barriles O eliminar Al capitán Del barco enemigo ¿Ok? Se agregó La posibilidad De ganar oro Al obtener la victoria En los eventos De abordaje De ad match Día del garrote Opción para activar Desactivar La nueva UI Desde el menú De configuración De video God O sea Las voy a leer todas Y después analizo Porque si no Se va a hacer Hiper largo Fixes O sea Lo que arreglaron Se implementó Un seguro de NPC Para robar Un NPC A otro jugador Deberás desactivar El seguro Y hacerte criminal PIC de experiencia En party Al estar separados PIC Poder mover Formulario de bóveda Efecto al tirar En ventana de comercio En ventana de comercio De la nueva UI Quest Se agregó Una nueva quest En los NPC Elise y Aurora De Skormut Que mediante La recolección De materiales Dropeables En el lugar Fluido misterioso Veneno de serpiente Y calaveras Y huesos Se pueden conseguir Pociones Ahora voy a decir Algo de eso Que acabo de leer NPC Mapeo y objetos Se agrandó La iglesia De la isla esperanza O de isla esperanza Se implementaron Cambios En el mapeo De las minas Para evitar Bloqueos En los túneles Para trabajadores Se implementaron Cambios En el mapeo De un minas De la perdición Para no bloquear El paso En la entrada De la misma Se agregaron 6 piratas Carroñero Y se dejaron 3 piratas Amotinado En el mapa 100 Se pasó En seguro El mapa 788 Mapa de agua En Hormut Se implementaron Los cambios De mapeo Pendiente En la ciudad Abandonada Caos Y aldea Carmal Camal Perdón De armada Y se acomodaron Los NPC Vendedores De New Division Y ahora Eder vende Daga Escudo Y casco Ok Entiendo que Leyéndolo así No se entiende nada Así que vamos a hacer Un análisis De esto Yo veo cosas Muy piolas Obviamente veo cosas Que también Pueden no estar Tan piolas O Digo Podrían mejorar Pero para mi Ya de movidas Es positivo Que haya un cambio Porque Hay actualizaciones Y como digo La gente está laburando En el cerdo Entonces vamos a las novedades Lo del evento Si Es buenísimo Agregar un evento Este evento Me parece muy piola Donde Haces un Como quien dice Captura la bandera Pero en este caso Capturás 12 barriles Del barco contrario O si no Tenés que matar A su capitán Que tiene muchísima vida Obviamente Está buenísimo Porque es un evento Es una modalidad De juego Muy piola Está bueno Esto Yo en algún momento Lo dije Que bueno Con este juego Se pueden agregar Un montón de cosas Re copadas Y bueno Una de esas Había dicho Comentado Capturar la bandera O cosas así Y bueno Veo que claramente Activan en eso Eso está buenísimo Porque habla De que están laburando Piola Y de que quieren Darle vida Al servidor Eso es lo que noto Mandar el link Del Discord Si pones Comando DSAO Te aparece Amigo Fijate que Acá tenemos todo Comando DSAO Ahí está Amiguito Del DSAO ¿No? ¿Querías? O del DSAO Bueno Supongo Que el DSAO Bien Eso es lo del Tema Del evento La opción De activar O desactivar La Wii En el menú De configuración Eso está bueno También Porque había gente Que no le gustaba La nueva interfase Y por eso No la había puesto Pero ahora Y había gente Que directamente No sabía Capaz Cómo activarla No sé Esto está bueno Porque te da Una facilidad De cómo activar Y desactivar La interfase Para mí Igual La nueva interfase Está buenísima Pero bueno Arreglos Acá desimplementó Un seguro De NPC Para robar Esto está buenísimo Esto está buenísimo Porque acá arreglaron El gran problema Del servidor Algo odioso Una actitud Súper de mierda Tóxica Y todo Gatoachero Dice Desapareció El link XD Volvé a poner El comando Amigo Volvé a poner El comando Tuki No hacía falta Que me pongas Para escuchar El audio Deseado Tuki Y listo La onda Que Esto está buenísimo Porque Como digo Lo de la actitud Y la verdad Esto hace que no te puedan robar El bicho O sea Cuando vos estés Farmeando un bicho Cuando vos estés Entrenando con un bicho Una vez que le pegues No te lo pueden robar No puede venir Nuestro ciudadano Y darle Esto es buenísimo Que se haya implementado Esto Porque ahora ya no va a pasar Más esa esquilada De que no podés farmear Porque vienen Te roban Si te van a robar El oro Capaz Pero no el NPC Ok No la experiencia Y eso está buenísimo Después Obviamente Se van a tener que hacer Pk Si quieren En el NPC Y acá se va a picar Obviamente Está buenísimo Claramente Esto si es una zona insegura Pues si es una zona insegura Cambias a pk Y chupala Ah bueno Si Cambio a pk Y te mato al bicho Pero bueno No me van a poder atacar No sé cómo va a funcionar Eso Entonces Porque De detrás de Seguro Y hacerte criminal Para robarle el NPC Pero que significa Que yo en zona segura Me desactivo el seguro Le robo los NPC A todos los ciudadanos Si tal no me van a poder matar Porque estamos en zona segura No sé cómo va a funcionar eso Eso habrá que testearlo Y ver cómo funciona Pero Acá lo primero que veo Entiendo Es que No sé cómo va a funcionar O sea Me da la sensación De que Si dice que ahora Los NPC Una vez que le pega No entiendo Que queda asegurado Y solamente para poder robarlo Vas a tener que desactivar el seguro Y hacerte criminal Quiere decir que yo lo hago en zona segura Me hago criminal Y le robo todos los bichos A los que están en zona segura Están no me van a poder matar Pero bueno No sé si después cada bicho Te va a contar como No No te va a contar como una muerte Como para que después Te va a pagar mucho más No sé cómo va a funcionar eso Está bueno Pero no sé Es a contra del tema De la zona segura Esto de Fix experiencia De estar separado en party Hay que ver Cómo es que lo arreglaron Si Ahora a la distancia Te va a seguir dando experiencia O si Es cerca Supongo que es eso Hay que probarlo Si es a la distancia God God Aunque No sé Que tango Porque con ese criterio Alguien puede estar En cualquier lado Y le va a dar experiencia Igual Y Capaz que alguien Que no puede estar En una zona Gana experiencia Por alguien Que sí puede estar Y ni siquiera Está ahí adentro Cosas así Hay que ver Cómo funciona eso Está 100% Desarrollada La explicación Y si es como digo De que ahora Al estar separado Te da igual Guarda Fix Poder mover Formulario de bóveda Bueno Esto está buenísimo Porque no podías mover El menú de la bóveda Cuando abrías la bóveda Y por ahí te quedaba En el diome Te remolestaba Efecto al tirar Un hechizo Con partícula Cuando el NPC Muere Efecto al tirar Un hechizo Efecto al tirar Un hechizo Con partícula Cuando el NPC Muere Calculo que debe ser Simplemente Un efecto visual Que va a quedar Cheto Cuando un NPC Lo matas Pero bueno Ni idea Fixar Apagar la música En ciencia Y ya Bueno Eso para No tener que reiniciar El cliente Para que la música Funcione God Fixar Pescar En tires Con objetos En negativo Con objetos En negativo Dejo Restar Esta parte No la entiendo La entienden Los pescadores Si hay alguien Que mira el video Entiende esto Todo esto Obviamente Lo estoy subiendo A YouTube Este videito Y me encantaría Que en los comentarios Dejen Que opinan De todo lo que Estamos leyendo Lo que yo estoy diciendo Si hay esta parte Ves que no entiendo La puedan comentar Ahí Que opinan Del tema Del fixar Pescar Por ponerle Yo no soy pescador Va Tengo a más El duro El pescador Pero bueno No estaría entendiendo Bien a que va La encuesta De esta Pero bueno No soy pescador En realidad Entonces Esta parte No puedo ayudar A entenderla Entonces Cajita de comentarios Ayuden No puede eliminar Items En mapas de eventos Bueno Esto está bueno Porque Supongo que cuando Había eventos O algo La gente Podía eliminar Items Para que no se los roben Para que no se los quede A alguien Se implementó Se implementó Un feed Para que cuando Una mascota Esto está bien Está god Porque los elementales Cuando Yo tenía los tres Y tenía Un elemental Matando a uno Un elemental Matando a otro Y otro a otro Cuando uno de los elementales Mataba al bicho Los otros Automáticamente Dejaban de matar De pegar Y era una paja Entonces Está bueno Ahora siguen Atacando Y es god Hay que ver Si la que Dejó de atacar Porque mató Ahora va Y ataca a otro O claramente Va a quedar Como al pedo Seguramente Pero bueno Fixe Ventana de comercio De la nueva Y Acá ya No sé Que Se ve que habría Algún problema En la ventana de comercio De la nueva actualización Pero yo no me di cuenta Yo tenía lo nuevo E hice comercio Pero no No vine a agarrar Bueno Pues Se agregó una quest Bueno Esto la agregaron Nueva quest Está bueno Que es una nueva misión O algo así Son misiones Para Hay que ver Para quienes son O lo que sea Entiendo Que se pueden conseguir Pociones Deberían ser casi Que para todos Y acá Este dato No es menor Esto de la quest Porque fíjense El fluido misterioso Acaba de tomar valor Y el veneno de serpientes También Y las calaveras Y huesos Acaban de tomar valor Porque ahora sirven Para una quest Que te hace conseguir Pociones Que adivinen que Durolf Tiene una bóveda Llena De fluido misterioso Llena de veneno De serpiente Y llena de calaveras De huesos Si mal no recuerdo Si es que no las vendí Pero se acuerdan Que en algún momento Yo dije El fluido misterioso El veneno de serpiente Esto fue ayer O antes de ayer Dije En algún momento Va a tomar valor Y yo lo tengo Ahí en la bóveda Ya va a servir Para algo Bueno Escucharon mis palabras Eh Ojo con esa Acabo de salir Beneficiado de esto Guarda Esto está para algo Dije ¿Te acordás? ¿Viste? Todo está para algo Exactamente Todos los sistemas En un juego Como este Están para algo Puede pasar Que el ítem Como el que dicen ¿No? Del oxígeno De sirena No sirve Porque la Dungeon No esté habilitada Pero ¿Quién te dice Si la habilitan En algún momento? ¿Entendés? En este caso Era igual El fluido misterioso El veneno de serpiente No tenía utilidad Pero En algún momento Podía tomar utilidad Yo me lo guardé Tengo como Un Kai medio o do De veneno Y un Kai medio o do De fluido Y Calavera No me acuerdo Pero bueno Yo ya tengo un montón Así que la rompí Bueno NPCs Objetos y mapas Se agregando La iglesia Bueno Se agregando La iglesia de esperanza Me tiene sin cuidado Aunque no Miento Era chiquitita Es verdad Esperanza Era muy chiquita La iglesia Ahora se agregando Y eso está bueno Porque cuando se revían Ahí era un kilómetro Ven que esperanza Es un kilómetro Se implementaron El cambio europeo De la mina Para evitar el bloque Bueno Esto está bueno Porque me ha pasado Yo no entro Mucho igual a las minas Pero me ha pasado De mapas Así que no Podés entrar Por X cosa Y bueno Se ve que En las minas De bla 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 Había bloqueos Y lo solucionaron God También hay gente Troll Que se queda parada Y bloquea Entiendo Seguramente Y debe aprovechar Y sus amiguitos Se minan Y como que se copan El lugar Debe haber alguna cosa De esas Claramente Así que bueno Simplemente Para no bloquear El paso Bien Se agarraron 6 piratas En mapa 100 Esto creo que Por lo que me dijo Ese Es el mapa De ciudad abandonada Es una Buena noticia Pero en realidad Para duro Una paja Porque bueno Ah no 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 Esto del mapa 100 No miento Esto es Lo que me comentó También Ya me acordé En el mapa De los piratas Agregaron Mapa Ahora piratas Cosos que atacan De lejos En el mapa Donde hacíamos Oritos Espaditas Y bla 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 Se pasó Inseguro El mapa 788 Mapa Agua En Hormone Acá Desconozco Tendría que abrir El juego A ver Para poder ver El mapa 7 Biblioteca Tuque Argentum 788 Creo que por lo que me había comentado Ese es un mapa de agua Que está en una esquina Que no lo juna nadie O sea que fue Algo que te da igual Si es insegurado No sé porque Bueno No debe estar andando el servidor Todavía debe estar Con las actualizaciones Andando a ver Pero Hasta donde escuché Puede que venga por ahí Hay que ver Pero bueno Que agreguen Zonas inseguras A mi me sirve Porque la verdad Que para mi El juego Tendría que ser Todo inseguro Y la única zona segura La Dungeon Newby Chao Y a la mierda Bueno y las ciudades No Las que son Seguras Al día de hoy Pero Después tendría que ser Todo inseguro Que acá es el temita Este Que había hablado antes Tiene que ver con esto Pero esto no va a terminar acá Tengo más info Para dar de esto Que estoy diciendo Pero bueno Sigamos Se implementaron los cambios De mapeo pendiente En la abandonada Cao Y aldea de karma Bueno Acá Esto es algo Lo que había dicho En la ciudad abandonada Ahora Es como de los malos De los criminales Así que hay Hay bichitos de estos Que te atacan Si no sos Criminal Si sos ciudadano Y esto es una paja Para mí Porque bueno Yo voy mucho A la ciudad abandonada Y soy ciudadano Pero bueno Me voy a tener que tirar Invisibilidad Y se ve que en karma Ahora es para la armada Sé que si sos peca Y vos para allá Te van a atacar Después se acomodaron Los NPC de vendedores Bueno Esto que acomodaron Los NPC de vendedores Que no me acuerdo bien Yo hace mucho Igual ya entraba Hace mucho ¿Quién era? Hace 17 días Estaba en la Dungeon Movie Pero ya me olvidé Como era Y no me acuerdo Si estaba bien o no Posicionado el vendedor Pero entiendo Que debe haber sido Una mejora Hasta acá Todo lo que vimos Por ahí escuché Lo que dijo ese No sé si Debe ser esto Que dicen acá A ver Se pasó inseguro Este Esto debe ser Me parece que acá Es donde dijeron Que hicieron insegura La zona Que está Es el mapa Que está al lado En ciudad En el nuevo continente Al lado de Scrammers Lo hicieron inseguro Acá Con esto voy a cerrar El análisis De lo que fue La actualización Y voy a comentar Mi opinión Del tema De la actualización Ya escuché A ese Que ese Se fue de la llamada Porque estaba Bastante molesto Un poco O incómodo Podríamos decir Con la actualización Porque decía Que se habían hecho cosas De hecho Ahora vamos a ver Acá tenemos en el chat Reacciones a la actualización Que bueno Que él decía Que Está por acá Dicen fue Que la verdad Que hicieron cambios Pero ven Acá No entiendo por qué Pero no entendieron Realmente irrelevante Exceptuando El seguro en el PC Que ya dijimos Muy importante El seguro en el PC Sabiendo que el juego Pide grito Un montón de cosas Que hay que cambiar Que es verdad Bufear Y que acá no está capaz No No está De hecho El tema de la zona insegura Para mí Es la parte más importante Porque si bien Esto es muy importante Lo de los buff Y debuff Que deben hacerlo Porque Hay clases que están rotas Que yo no he usado Pero bueno Los usuarios Por términos generales Se dice Y se sabe Ponele Yo lo sé Esto sí lo sé Que un trabajador Pega más que un asesino En el nivel 35 Y eso es una locura Porque es un trabajador Corta Pero bueno Lo del tema De la zona insegura Y segura Con respecto A que vos En una zona segura Como Scramers Acá Este es el dato importante La zona segura Del continente De Scramers Es una zona Para liberar Muy buena ¿Entendés? Los pibes Los que llegaron A nivel 40 y tanto Ahí Si bien No es tan buena Como lo fuera Una zona insegura Sumo una banda No es un mal lugar Para levelear Si Si sos un mago Como yo A mi Llego un puto Y ya no me rendía Después el 25 A mi me rinde más Estar afuera Como lo estoy ¿Entendés? En el mar En zona insegura Pero Si sos un alguien Que pega con melee A golpe Ese lugarcito Está buenísimo Porque los de Scramers Tienen bastante experiencia Salen muchos En esa zona Porque hay bastantes Y entonces Rápidamente Si bien Dar menos experiencia Que lo que daría Por ejemplo Un Leviatán Hay muchos Y en Leviatán Yo tengo que hacer Más recorrido Para encontrarlo El Leviatán En cambio Ahí es muy rápida La historieta de subir Y ni hablar De que es una zona segura Así que no vas a morir Nunca por un PK Que te va a venir a romper La bola O que te va a venir A plaguear el mapa Y te tenés que ir A levelear otro lado Como me pasa A mi en Leviatán Por ejemplo Entonces No es un dato menor Y para mi es muy importante Eso no cambió Y es una pasca No lo voy a negar Yo sinceramente Tiré el comentario De hecho acá Que será que Le se adivina La actualización Que creo que es muy importante Que es esta La de que no puede haber Sonas seguras En las que Una persona Puede entrenar tanto Y que encima Sea tan rendidora Que es lo peor Porque es re rendidora Ven Acá Se vea que los dos Escucharon la plegaria Sonas seguras Ven No pasó eso Pero Y con esto Lo que Para mi Acá es donde yo digo Para mi Esta actualización es buena Si Tiene fallos Seguro Porque se puede mejorar Un montón de cosas ¿Entendés? Como por ejemplo Si hacen insegura La zona al lado de Scrummer Deberían haber hecho Insegura de Scrummer Que es lo que más Importa hacer inseguro Más allá Que en realidad Para mi Debería ser todo inseguro ¿No? Pero bueno También No hicieron buff Obvio Pero también hicieron Lo de los NPC Que está buenísimo Y es importante Entonces Se hicieron cosas Que son muy importantes Después Lo de los NPC Es importantísimo Se hicieron cosas Que estaban copadas Se hicieron cosas muy buenas Y obviamente Faltaron muchas cosas Para hacer Lo del mapa Por ejemplo Para mi Lo de la insegura Ya digo Es muy importante Y no se hizo Pero Sin embargo Si se cambió Algo inseguro Ayer cuando yo hice El comentario Del tema De que tienen que cambiar Esto Que es inaceptable Realmente Que una persona Pueda subir a ese nivel Porque para mi Es inaceptable En una zona segura Me dijeron No Eso no va a cambiar Y bla 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 Estás perdiendo el tiempo De hecho Ahí me comentó Estás perdiendo el tiempo Porque no van a cambiar Nunca algo así Y bla 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 Por eso Acá es cuando Esto para mi Es muy importante La actualización Pues si bien No fue lo que esperábamos Seguramente Si muestra Que cambiar Hacen O sea Cambios hay Y escuchar De alguna manera Escuchan a la comunidad Porque fijate Que ya una zona Que era segura Ya no lo es O sea Que a mi me da La esperanza De que puede pasar El cambio O sea Pasé De que me dijeron Olvidate Que no cambian nada A que Hey Cambiaron una zona Que era segura Y ahora ya no lo es O sea Trabajar Trabajan Una zona segura Puede dejar de ser segura Tranquilamente Un NPC Que te lo robaban De golpe Ya no te lo roban O sea Que la gente Está laburando En el server Y que los cambios Se pueden hacer Y se puede Y se están haciendo Son pocos Si Necesitan hacerse Más cambios Si Hay que hacer Todo inseguro Como digo Si Pero bueno No me voy a quedar O enojar Elijo yo No enojarme Con que Eh loco Pero como puede ser Hicieron esta pelotudez Y no hicieron Lo más importante Que es que todo sea inseguro Y todos los Los buff La verdad Quiero que lo hagan Obvio que quiero que lo hagan Pero Más allá de pedir Que lo hagan Elijo Ver también Eh loco Están haciendo cambio Y se hicieron cosas Y se puso una zona insegura Entonces Ojo Puede venir lo demás Entonces ahora es Buenísimo todo lo que hicieron Vamos por más O sea Yo lo veo de esa forma Si no Se Cambian más cosas Obviamente Como dijimos Esto puede morir Lo de a mí Lo de la zona segura Para mí Esto mata al server De hecho Yo soy una persona Que si Esto sigue así Para siempre Por ahí En algún momento Se me vayan a ganar De seguir jugando Porque la verdad Que estar jugando En un lugar Donde una persona Con la zona segura Hace lo mismo O más que yo Siendo que yo Me estoy rompiendo El lomo Jugando como se debe Porque es como se debe No me vengan a decir No pero es válido Que no 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 La logra del juego Dice que hay criminal Y coso Corta Si uno quiere pelear A la pvp Tiene que jugar Otro juego Corta la gocha Y listo ¿Entendés? Porque es así Entonces Tienen que venir Los cambios Porque si no vienen Esos cambios Claro Se va a terminar Muriendo el juego Pero Yo elijo a decir Bueno para ahí Por ahí vienen a hacerlo Ojalá ahí no se tarden mucho Porque cambiar Están haciendo cambios Ojalá ahí no se tarden mucho En hacer los cambios Que tienen que hacer ¿Ok? Lo del reset La veo difícil Porque imaginate Que hacer un reset Te va a matar A todos Los que laburaron bien Ponele A mí me daría bronca Si bien Entendería que es por Hacer que toda esa gente Que sacó una ventaja De que había una segura Y subió como loco Y bueno Ahora arrancamos todo Justamente desde cero Si bien es por un buen fin También a mí me mata De todo el tiempo Que dediqué Para subir realmente Como debía subir Los que ya se la mandaron Ya se la mandaron Ya está ¿Cuántos son? Pero que a partir de ahora No se pueda Desde última No esperen más Ese es el tema Si poder podés Los que quedan atrás Lo lamento En realidad Debería haber sido así A partir de ahora Sería así La del reset Sería muy cruda Si hacen un reset Tienen que hacer un reset Pero tienen que reiniciar Que no haya zona segura De ningún lado Tienen que arreglar Directamente ya Lo de los buffs ¿Me entendés? O sea Tienen que hacer un reset Si hacen el reset Y yo digo Bueno te voy a arrancar De cero Los cambios que tienen que haber Tienen que ser Realmente Eh O sea Muy significativos ¿Me entendés? Porque solo por lo de la zona segura No Que me chupe la pija Que no reinicien nada Y que los nuevos No puedan Le venir en zona segura Y que se chupen 3 porongas Porque así debería haber sido El juego siempre Yo no le venía en zona segura Yo después de la zona Después del nivel 12 Me fui Miento No Yo le venía en zona segura Pero bueno De última Hasta el nivel 25 Que sea Hasta que conseguís barca Ponganle un límite Pero no podés llegar a 42 Eso es lo que te digo Entiendo que sea Hasta el 20 y tanto Dale Para que no les cueste laburar Pero una vez que tengan barca ¿Entendés? En el nivel 25 Donde se supone Que ya podés tener barca Si no la barca No tiene sentido ¿Entendés? O sea El problema O sea Aparezca un montón de cosas ¿Entendés? Aparezcan muchas cosas Entonces Tiene que haber un límite Para eso Tiene que haber un límite Que los nuevos puedan jugar Bueno dale Lo hacemos hasta el 25 Lo que quieras Pero Más de 25 No podés estar leveleando ahí ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenés que pelear Boludo Tenés que pelear Tenés que salir Y pelear el mapa Tenés que vivir La explore del juego ¿Entendés? Donde vos ya hiciste una decisión ¿Sos ciudadano O sos pecado? ¿Entendés? Se supone que en todo ese recorrido Vos tomás la decisión De qué ser Porque si no 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 tiene gracia Boludo Claro Claro Se le ganean hasta el 42 Y después se hacen pecado Boludo Capaz ¿Me entendés? Y están en el 42 No, no, no No tiene sentido Eso no puede funcionar Pero bueno Para mí fue una buena actualización O sea Repito ¿Puede ser mejor? Sí Puede ser mejor No obstante A mí me muestra Que la gente Está laburando Que hay cambios Apareció de golpe Una zona insegura Que antes era segura Entonces me da la esperanza De que puedan pasar más cosas Ojalá que no pasen Mucho más tiempo para eso Y ojalá que Sigan escuchando A la comunidad Porque Que la escuchan La escuchan Porque eso que pasó Es escuchar a la comunidad Entonces Que la escuchen con fuerza Y que hagan más cambios Que hagan más cambios Porque la verdad que Se necesita hacer Algunas cositas El server está buenísimo Y que termine muriendo Por Cosas que la verdad Son Muy rápidas De solucionar Bajo mi punto de vista Haciendo cambios Muy básicos Como los que acaban de hacer En masa Nada Sería una paz Pero bueno Hasta acá Lo que es el video De la reacción A la actualización De Abo Loco Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué ven? ¿Qué entienden? ¿Qué les parece lo que dije? Si están de acuerdo o no Con respeto Obviamente Por favor Pero nada Y también Hay cositas Que yo no las tengo Bien claras Como la de pescar Eso me gustaría Me digan Bien ahí ¿Cómo lo ven? Si está bueno o no ¿Qué cambios deberían haber hecho? ¿Y cuáles no? Entiendo que Deben haber unos pares Que deberían haber hecho Pero bueno Si esto en algún momento Lo ven la gente Argentum Y demás Suma Para que puedan Tener ahí Un punto de vista De lo que ve la gente Y demás Así que bueno Hasta acá Los saluda el de la boina Pa Durolf Para la comunidad Esto fue todo ¿Qué? ¿Qué?